El delincuente, esa inseguridad que nosotros estamos acostumbrados a ver por la televisión, la inseguridad del que viene y asalta y que va preso, que no va preso, que los jueces lo meten, que lo sacan y que lo vuelven a alargar, es una inseguridad real, pero es una parte de la inseguridad. Los compañeros que venimos trabajando y la sociedad, sobre todo de la clase trabajadora, la clase baja, tiene otras inseguridades. La inseguridad de los trabajadores que no saben si le van a poder llevar el pan a los hijos a la casa, la inseguridad de las amas de casa que no saben cómo administrarse con la economía porque no les alcanza, la inseguridad que tienen los maestros de saber si van a poder empezar a trabajar o no, la inseguridad de los obreros que por ahí no saben si mañana lo van a despedir, la inseguridad que tienen los transebutes en la Ruta 11 que si no saben si mañana se van a pegar una vuelta y se van a matar. O sea, de todas esas inseguridades también tenemos que hablar. Y nosotros los peronistas, los justicialistas de Bellanea, estamos abocados a trabajar para resolver esa inseguridad. Queremos cambiar un gobierno nacional y queremos volver al gobierno nacional que nos da esa seguridad. La seguridad que podemos contar con nuestro sueldo que nos alcance para pagar la luz, que nos alcance para hacer estudiar a nuestros hijos, que nos alcance para acompañar a los vecinos y a los abuelos, a los jubilados que no llegan con su sueldo. Queremos esa seguridad. Y le pedimos a todos los legisladores, a todos los que tengan la posibilidad de levantar su voz en el lugar donde corresponde, que nos acompañen y que no se olviden del pueblo. Porque también está la inseguridad de los compañeros de votar a candidatos que muchas veces hacen un discurso peronista, un discurso con nuestras bases sociales, pero que cuando llegan al lugar votan en contra del pueblo. Entonces, nosotros estamos agradecidos que sabemos que vos siempre nos escuchaste, sabemos que sos un compañero, tenemos la convicción de que sabemos que vas a luchar por el norte y ojalá que vos lo puedas transmitir al resto de los compañeros legisladores y que tengan posibilidad de cambiar esta realidad para que todos tengamos seguridad. No solamente en la delincuencia, sino en la seguridad social porque queremos vivir en paz y dignamente con los sueldos de los trabajadores de todas las índoles. Así que creo que es la voz de los compañeros que queríamos transmitir y transmitirle. Yo siempre digo que como que son dos caras de una misma moneda. Hay cuestiones importantes y hay cuestiones urgentes. Obviamente que una provincia con empleo, con educación, con crecimiento económico, con inclusión, con federalismo, es una provincia donde seguramente va a haber menos inseguridad y va a haber menos delitos. Pero después está la urgencia, la urgencia de la mamá que tiene miedo cuando el chico va a la escuela, que tiene miedo cuando el chico va a bailar, o la pareja que tiene miedo cuando espera el colectivo, o el que está en un auto y para en un semáforo y no sabe si lo van a asaltar. Y en esa también hay que ser muy claro, ¿no es cierto? A mí me parece que al padre que le falta un hijo porque se lo matan por un par de zapatillas, no le podemos decir que el pobre delincuente no sabía lo que hacía. Y en ese aspecto me parece que nosotros tenemos que ser duro y contundente.